¡Alla que el rancho grande! ¡Alla que el rancho grande! ¡Alla que el rancho grande! ¡Claro que siempre estamos contentos porque ya estamos ganando, ¿no? ¡Claro! Como siempre, como cada semana, como durante todo el año, señores, ganamos nosotros. Y ahora, señores, por favor, ¡pónganme la fanfarria! Porque para rematar hoy, en total exclusiva de portadas, la bellísima Bárbara Sánchez nos habla de la llegada al mundo de su hija Amazing Barbarita. Una verdadera primicia porque nos contará todo lo que usted no sabe de la llegada al mundo de su hermosa bebé. Y quién sabe si nos va a confesar si de repente que ya nació la bebé, pues habrá boda también. ¡Hola! ¡Buenos días, Bárbara! ¡Bienvenida a portadas! ¡Hola! ¡Muy buenos días! La verdad, un inmenso placer compartir con ustedes este momento tan maravilloso en mi vida. De hecho, el más maravilloso. ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Buenos días, Bárbarita! ¡Bárbara de mis amores! Exactamente, con cancioncita y todo, Bárbara, te recibimos aquí en portadas. Cuéntanos algunos detalles que la gente no sabe. Sabemos que la semana pasada te convertiste en madre. ¿Cuánto pesó la bebé? ¿Nació por parto natural? ¿Fue cesárea? Así es. Mira, nació el 7 de agosto a las 5 y 49 de la tarde. La verdad, fue un trabajo de parto maravilloso, porque de hecho las contracciones me comenzaron a las 4 de la mañana y yo la verdad estaba súper tranquila, súper relajada. No fueron dolores extremos ni nada. Entonces, lo que me hacía dudar de que yo realmente iba a dar a luz ese día. De hecho, me vine a la clínica sencillamente por un monitoreo para ver que todo estaba bien. Y bueno, resulta que cuando estaba acá, mi médico me dijo, mira, ya tienes 4 centímetros de dilatación, lo que quiere decir que aproximadamente en 5 horas vas a ser mamá. Entonces, para mí fue una sorpresa, porque yo no me vine preparada con nada. Bueno, sencillamente me dijeron, te quedas, porque ya comenzó el trabajo de parto y efectivamente, bueno, ya a las 5 horas ya estaba teniendo mi bebé de parto natural. Pesó 3,300 kilos y me dio 50 centímetros. Bueno, eso es una bebesota, pero cuéntame un poquito porque hemos visto y me extraña muchísimo que de repente en Instagram hay fotos de ustedes, de tu pareja, de Carlos y de la bebé, pero no se le ve el rostro. ¿Es que acaso la van a presentar en una exclusiva en alguna revista? Cuéntamelo todo, Bárbara. Mira, bueno, siempre hay gente interesada, siempre hay conversaciones por ahí. Sin embargo, yo creo que toda persona, sea artista o no, tiene derecho a la privacidad. Yo en este momento precisamente estoy en la clínica porque hoy le toca la pruebita del talón. No se le ha puesto la primera vacuna. Yo creo que es teniente que se hagan todas las cosas pertinentes que son prioridad con la bebé antes de ponerme a mostrar fotos de su rostro, de su carita. Creo que primero tengo que llevarle al pediatra, hacer las cosas que realmente son prioridad con la niña. Y ya una vez que todo esté en orden, creo que va a ser el momento propicio y perfecto para mostrar a mi bebé. Así que, bueno, yo lo estoy disfrutando muchísimo, las trasnochos, estar en la casa, tener las ojeras que me llegan a las rodillas, debo confesarlo. Mira, Bárbara, pero te estás preparando boda también, boda con bautizos. Mira, yo quiero que la niña camine para que me lleve los anillitos. Ah, bueno. Bueno, nosotros vamos a estar muy pendientes de eso y vamos a estar muy pendientes de eso porque, bueno, en el Baby Shower también nos ofreciste el bautizo como una exclusiva. Así que te mandamos muchísimos besos, que salga todo bien en la consulta y esperamos muy pronto a Amazing Barbarita aquí en el estudio de portada. Saludos al Nenecio. Por supuesto que sí, es una promesa. Besos para todos y los quiero muchísimo. Saludos al público venezolano que está tan pendiente a través de su cuenta de Instagram, arroba Amazing Barbarita. Felicitaciones, felicitaciones. Así es. Vamos a ver, Matandirito, me imagino que son cuatro. Vamos ganando, vamos ganando, vamos ganando. Pues recuerdo cuando nació mi escuincle, qué bonito mi escuincle, ya está bastante grande. Pero ya déjense de tonterías con llamadas y artistas, porque aquí vamos a ganar el chile. Se me cayó un sombrero. Ay, palabra cierta. Vamos con otro chismecito. Bueno, y tal como he estado anunciando toda la mañana, señores, llegó el momento, entonces como esto tiene que ver con el señor que está en el otro equipo, por favor, póngame la fanfarria de Daniel Bucategui, porque, atención, voy a hacerlo como él, atención, atención Venezuela, se va a saber lo que todos estamos esperando. Les voy a decir en qué anda metido nuestro periodista, mi querido Daniel Bucategui, que se prepare el mítico ese, porque aunque él había exigido máxima discreción y que se le guardara el secreto hasta el último momento, ya a mí me echaron el cuento completico y lo descubrí todo. Ya sé, Pedro, en qué andaba el mítico ese la semana pasada, que nominó el programa y dijeron que estaba enfermita y que no podía hablar y que estaba en una terapia de silencio. Resulta que mis pasillos que siempre me hablan y ahora hasta me mandan whatsapp, me informaron que vieron al niño grabando una aparición especial en los capítulos finales de Corazón Esmeralda. Lo llamaron para subir el rating, ¿qué tal? Sencillito el mítico. Y es que según supe, Pedrito Padilla, los productores y directores de la novela quedaron encantados con el trabajo del mítico Daniel, porque llegó a la hora con la letra prendida y no tuvo que repetir la escena, en la que trabajará con su gran amiga María Antonieta Duque. ¿Qué tal por cierto?